y estamos comenzando a hacer el ciclón que va unido por tornillos para la extracción para el ventilador que hemos estado haciendo y ya procedimos a enrolar la lámina la libra de 14 y vamos a ver cómo avanza esto aquí estamos dándole forma al ciclón de alta eficiencia aquí hace unas circunvalaciones el polvo y en este momento hace la separación de las partículas pesadas caen y el aire en sí ya salen por la parte central y 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 ¡Vamos! 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 En este momento estamos procediendo con el corte del cone. El trazo viene por aquí. Hasta allá. Está la boca de abajo de la calidad. Y este es el corte que va a estar con nuestro pedazo que ya hemos trazado. Aquí ya hemos sacado la silueta del cono para el ciclón. Es lo que se encuentra ahí. Aquí ya estamos comenzando a resucitar. Y luego vamos a ver la enrolada de este cono. Calibre 14. Estamos enrolando este cono para el ciclón. El ciclo podemos ver. Aquí ya está. Y ya está. Aquí ya está. Y ya está. Está muy香. Tentando una柄 de plexa. Elefrense de que ya está aumentando el ciclo. Y ya está. El ciclo que ya está es lo que ya está estando. El ciclo. estamos dándole reterminado a esto ojo ahí aquí vamos ya a ponerle a situar las patas a determinar la longitud de ellas para comenzar a sacarla entonces aquí están instalando las patas del ciclón ya están terminando las medidas bueno aquí estamos finalizando ya el cono es un techo provisional para la salida del ciclón y 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